Bienvenidos a un nuevo video. Al canal, hoy como siempre les traigo más contenido personalizado. Les traigo contenido tanto de Pismaker, Arbitalex, Bondi Moon, entre otros, y una gran construcción. Prácticamente son departamentos. ¿Tendría que haberlo construido en Semilluno? Sí. Pero bueno, lo construí en el mismo solar de siempre, donde siempre les muestro los sets o las construcciones. O sea, el rancho rubano en el mundo Jeff Notaries. Una vez dicho esto, y antes de que me olvide, si este video les gustó o les gustó, no olviden de agarrarme muchos likes, suscribirse que es gratuito, ¿por qué no? Y activar la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video. Ahora sí, les dejo un super beso enorme, los dejo con el video, y nos vemos el domingo. Bye. Hoy les traigo bastantes sets de living, y la mayoría son de Arbitalex. Entonces, empezamos por los de él, que viene este modular, esta estantería, los dos televisores, un mueble para el suelo, otro para la pared, y la estantería. La verdad que todo viene exactamente con los mismos recolores que traen nada más que estos dos, y a los televisores les podemos cambiar nada más que el borde. Pasamos al siguiente set, que este incluye los tres sillones, la mesa de café, la mesa auxiliar, estas plantas, los cuadros, y la alfombra. Espérame que baje, que bajo, perdón, para que se note mejor. Esto trae estos dos tonos, la verdad, viene con estos tres, cambia los diseños de las almohadas, y la alfombra, perdón, trae dos diseños. La verdad que la mesa de café, como la mesa auxiliar, trae nada más que estos dos recolores. Esto, obvio, cambia los diseños, y la planta, sí podemos cambiarle un poco la base, y el color de la planta. Pasamos al siguiente set, que incluye estos tres sillones, esta estantería, viene esta maceta, la alfombra, una lámpara de pie, un velador, una mesa auxiliar, una de café, los cuadros, y la estrella. Ahí podemos cambiarle los tonos, que trae dos, y cambia los diseños. Después tenemos esta alfombra, que cambia también el diseño, a la lámpara también le podemos cambiar el color. La mesa de café trae estos dos tonos, y esta mesa auxiliar también trae estos dos. Después, esto sí cambia el diseño, a todo le podemos cambiar el color. Y en la maceta le podemos cambiar no solo la base, sino que las plantas. Pasamos al siguiente set, que trae estos tres sillones, una lámpara de pie, la mesa auxiliar, la mesa de café, un velador. Después trae la alfombra, estos cuadritos, la estantería, y las estrellitas para decorar. Este viene con esta cantidad de tonos, espérenme que bajo para que se vean un poquitito mejor. Creo que sí, acá vienen, por ejemplo, las almohadas cambian los diseños. Después, esta mesa viene en madera, en blanco y en negro, y esta mesa casi que igual. A la alfombra le podemos cambiar también el diseño. Este set, la verdad, trae un poquito más de variedad. A los cuadros le cambiamos los diseños, que este me parece precioso. Este también. A estos, estos vienen con otros diseños. A la estantería también le podemos cambiar el tono. Aparte de cambiar los estantes, cambia, digamos, la parte del medio. Y a la estrellita creo que también le podemos cambiar el tono. Pasamos al siguiente set, que este es de sol orilla. Este incluye, por ejemplo, este modular, el sillón, vienen las almohadas aparte, viene la planta, esta decoración, esta lámpara y estas cortinas. Acá este viene con un solo tono, las cortinas vienen con cuatro tonos más, la lámpara también viene con tres tonos nada más. Acá podemos cambiar nada más que el color de la maceta. El sillón trae tres tonos y las almohaditas trae tres también. Por último de sol orilla traigo este pequeño set que viene en los cuadros, viene esta banqueta, la manta, estos almohadoncitos. Después trae estos otros almohadones, esta mesita, viene la planta, la cortina, la vela con los libros y el revistero. Vamos a probar los tonos, acá cambia el diseño y acá se repiten porque cambia el marco. La cortina sí viene con esta cantidad de recolores, la maceta sí también trae, podemos cambiar el color de la base. La verdad que la banqueta y la mesa viene con un solo recolor y es el mismo. A estas almohadas también le podemos cambiar el color, la verdad que me gustan bastante los tonos. A esta también le podemos cambiar los colores. Y la manta exactamente igual, viene con tres tonos. Al revistero le podemos cambiar el color pero también cambia el diseño de la revista y acá lo único que podemos hacer es cambiar el color de la vela. Pasamos al siguiente set que es de cocina, es de Pismaker, la verdad que este set es precioso. Incluye el extractor, la alacena, estos dos muebles, cuatro encimeras y dos piletas. Como pueden ver, las dos piletas vienen con el borde en mármol, en blanco y en negro, al igual que estas encimeras que vienen dos en blanco y dos en negro. Aparte viene la banqueta y la silla. No les voy a mostrar recolor por recolor porque la verdad que todo trae exactamente la misma cantidad de colores. Las habitaciones les traigo dos, nada más que este se llama turn bedroom. El problema es que si pones el nombre del creador o del set no aparece. Tenés que ir a la carpeta del set y buscar por acá objeto por objeto, cosa que es tedioso y súper molesto. La cama la incluye pero si yo la pongo desaparece. Pero más allá de la cama viene el escritorio, la silla, las revistas. Vienen los libros, el cuadro, el velador. Después vienen estos otros dos cuadros y esto. Vamos a probar los tonos. Este viene nada más que con dos tonos. Este trae bastante cantidad de recolores, lo cual se agradece. Y este también trae bastante variedad de diseños. Este cuadro no se los muestro porque son los mismos diseños que este cuadro. Después, el velador sí cambia los pies de la lámpara. La revista trae un solo tono. Los libros, por ejemplo, viene este y estos son sus otros tres recolores. El escritorio viene en tonos maderas, oscuro y más clarito. Y la silla sí, la verdad que trae bastante cantidad de colores un poquito más vivos. Vamos al siguiente set. Este set es de Pilar. Espérenme que me alejo y voy a bajar un poquitito para que se vea mejor. El set incluye la cama, las almohadas, la banqueta. Viene la alfombra, la cómoda, el placar, el escritorio, la silla, la mesa de luz. Estas dos decoraciones y la lámpara de pared. Si yo toco acá, sí cambiamos el color del cobertor, pero cambia el borde de la cama. Y las almohadas vienen con exactamente los mismos diseños del cobertor. Y este banquito también viene con los mismos diseños del cobertor, pero también viene en tonos lisos. La alfombra no cambia, pero sí cambia el color que viene con estos dos tonos. Para ser honesta, los muebles todos vienen con los mismos recolores. Este cuadro a mí me encanta. Espérenme que principalmente viene con ese tono. Pero con los recolores cambia a todos estos, que este es el que más me gustó. Y esto viene nada más que en blanco y en negro. El set es precioso y me lo voy a quedar. Oficinas traigo tres. Empiezo por esta de Nainab, que incluye la silla, dos escritorios, la computadora, estas estantes de pared y estas tres bibliotecas. La verdad que todas estas bibliotecas vienen exactamente con los mismos tonos. Vienen en tonos oscuros y más claritos. Este tiene otro tipo de tonos. Los escritorios, la verdad, los dos vienen exactamente con los mismos tonos que les estoy mostrando. La silla viene con los mismos tonos de las bibliotecas que están ahí atrás. Y la computadora trae cuatro recolores. Pasamos al siguiente set, que es de Wondy Moon. Incluye el escritorio, la silla, este estante y este panel con estantes. Después el clutter es todo lo que está ahí arriba. Vamos a probar los recolores, que este viene con dos. La silla también viene con nada más estos tres tonos. Este estante viene con los mismos recolores que estos que están en el panel. Después lo demás, todo tiene recolores también. Vamos al siguiente y último set, que también es de Wondy Moon. Incluye el cuadro, el estante, el escritorio, la silla, la alfombra, la computadora y el clutter es todo lo que está ahí. Vamos a probar los tonos. Este viene solamente con estos dos. La silla viene con estos tres nada más. El cuadro sí cambia el fondo y el color del marco, aunque el estante también viene con dos tonos. La verdad que el resto también tiene recolores. Y la alfombra cambia nada más que el color y no el diseño. Este es de Pinbox Any. Viene este mueble en la mesita. La silla que la verdad me parece preciosa. Vienen las flores, el sombrero. Después viene un azucarero, una tetera, unas galletas. Macetas y esto que son herramientas de jardinería. Este viene con esta cantidad de tonos. La silla también viene en rosa, azul, verde, blanco. Que después voy a bajar para que se puedan apreciar los tonos. Las plantas, estas solamente tienen recolores. Estas no lo trae. El sombrero y esto tampoco. Después la mayoría sí trae recolores. Espérenme que bajo para que se puedan apreciar el diseño por lo menos. La verdad que este set es precioso. De técnica les traigo este pozo de agua. Que creo que se ve mejor en la casa de los Sims. Ya que hay una profesión de ellos que te desbloquea el panel solar. Y un aparato que es para el agua que a mí no me gusta. Siento que esto va a quedar mil veces mejor. De raballín también les traigo este set. Que la verdad todo es funcional. Incluye la torre de agua, el pozo, la bomba y este galoncito. Y para la electricidad viene esta veleta y esto. Lo único que tiene recolores por ejemplo son la veleta. Que viene con esta cantidad de tonos. Y la torre de agua que también trae todos estos. Regressive Kitty les traigo este set de puertas. Que vienen estas cuatro. Viene esta redondeada. Y estas tres que son iguales. Estas se ven un poquito más altas. Pero son para las paredes bajas. Se pueden utilizar en cualquier pared alta o mediana también. Esta trae esta cantidad de tonos. Viene en madera, en blanco, en beige. Y si no viene con esta cantidad de colores. Que en realidad todas vienen con los mismos. Vamos a las siguientes. Que estas son de Ming Sims. Vienen las puertas dobles. Esta simple. Y estas que son iguales pero vienen abiertas. Espérenme que cambio para que se vea un poquitito más. Esta viene en blanco. Y después viene en negro. Y en madera. Que vienen en tonos más claritos y más oscuros. De Joyce y Fox les traigo el set que se llama Summer Garden Tiles Collection. Que trae un montón de pinturas de suelo y de pared. Vamos a empezar con estas dos. Que vienen con el mismo reborde. Nada más que este viene con este empapelado. Y este viene con este. Del otro lado, dentro del pack, vienen estas seis pinturas. Que incluyen estas de suelo. Espérenme, ahí se los muestro bien. Me parecen preciosos. También incluye estas pinturas de suelo y de pared. Que únicamente vienen en rojo. Vos vas a ver este. Y estos son sus recolores. Estos son los únicos con los que viene por lo menos el rojo. De este lado traigo esta pintura de pared. Que vienen también los suelos. Que en realidad todo tiene más recolores obviamente. Pero no los puedo mostrar porque no me está funcionando la herramienta. Este es el otro diseño con el que viene. Y ya que vienen también en rojo. ¿Por qué no incluir el rosa? Viene también en estos tonos. Espérenme que voy a girar. Y ahora lo que voy a hacer es ponerlo de día. Porque si no, no se van a notar mucho. Hasta acá terminan los rosas. Y también incluye el pack en negro y blanco. De este lado viene este suelo que es parecido al otro. Nada más que los cuadrados son más chiquititos. Y viene esta pintura. Estas dos en realidad. Que vienen con el mismo reborde en blanco. Y viene con esta pintura lisa. Y aparte vienen estas que vienen estampadas. Esta pintura es preciosa. Obviamente que tiene más recolores. Les traigo un poquitito. Y todos de la panemona. Salvo esto que es funcional. Que es de Joyce East Fox. Yo acá le puse uno de los recolores. Que viene con ese dibujo. Ahí les voy a mostrar. Este viene con esta cantidad de diseños. Vienen los tonos más claritos. Y si no, vienen hasta los más oscuros. Algunos tienen el dibujo arriba y otros no. Después de la panemona. Les traigo esta decoración de pared con las fases lunares. Que no tiene recolores. Yo lo descargué aparte en Corsforce. Después de ella. Que también descargué aparte. Es la vela que viene con la luna. Y ella sacó el cláter de un set de habitación. Que se llama Deluxe Bedroom. Todavía la habitación no la sacó. Hoy les traigo bastantes cuadros de Similer. Y estos que son de Dina. Empezamos por los de ella. Que vos descargas este cuadro. Y viene con estos dos diseños. Espérenme que me alejo ahora. Los voy a poner un poquito en el atardecer. Para que se vean un poquito mejor. Ahora empezamos con los cuadros de Similer. Estos son murales. Viene este. Y estos son sus recolores. Que la verdad son preciosos. Vamos con los cuadritos. Estos la verdad me fascinan. Van a ver que están repetidos. Porque vienen dos en blanco y negro. Dos en azul. Y dos en sepia. Eso es porque cada cuadro viene uno con el marco en bronce. Y el otro plateado. Los recolores que tiene son preciosos. Yo los estoy usando muchísimo en las casas de mis Sims. Estos son mis favoritos. De ella traigo estos otros cuadros. Que también son preciosos. Estos son algunos de los recolores. Pero trae bastantes también. Ahí les muestro algunos. Estos también se los recomiendo muchísimo. Y por último. De ella les traigo estos cuadros. Que vienen repetidos. Porque viene el marco en beige. O en blanco. Trae bastantes recolores. Pero es porque viene con el nombre de cada mes. Y algunos vienen únicamente con alguna frase. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!